Quería Javroth, querido Javrim, Parshat Vayshlach en la primera Alía. Aquí vemos a Yaacov con toda su familia, su prole, sus hijos, su hija, muchísimos animales, haciendo la migración desde Haram, donde había quedado durante 22 años, volviendo a Israel con el riesgo, Canaan era el tiempo, con el riesgo de que el hermano lo iba a encontrar y la posibilidad de un enfrentamiento, porque el hermano había quedado muy, muy resentido por el tema de la bendición que se le había sonsacado, entre comillas, Yaacov a Esaf. Y entonces cuando está por verse con su hermano, y él sabe de que el hermano viene con 400 pandilleros, que lo acompañan un mini ejército, entonces Yaacov se prepara para ese encuentro. Y esa preparación, de alguna manera, dejó una impronta en cómo manejar nuestras relaciones históricamente con una persona enemiga o con un grupo enemigo. Lo que él hizo fue, primero, enviarle regalos, una gran cantidad de regalos en animales, y le decía al que lo llevaba que esto es un regalo de tu hermano, de tu siervo, es decir, tratar de apaciguar el posible enojo de Esaf con regalos. Luego, dividió su campamento en dos, como para que, en caso de que haya enfrentamiento, un campamento tenga tiempo para escaparse. Y el paso tres fue rezarle a Dios y decirle, por favor, ayúdame, quizás no me lo merezco, pero por favor, ayúdame. Le reza a Dios. Esto, de alguna manera, quedó en nuestra filosofía galúdica, diaspórica, durante siglos que estuvimos viviendo en países que otras personas tenían la autoridad, otros gobiernos que nos perseguían. Y entonces siempre se tuvo en la diáspora, en nuestras pequeñas aldeas, o en nuestras conglomeraciones en las ciudades, cuando había una autoridad que era contra nuestra, o antisemítica, o por razones económicas, el primer paso era apaciguar. Segundo paso, tener algún tipo de enfrentamiento, lógicamente no era guerra porque éramos minorías, pero algún tipo de enfrentamiento. Y tercero, rezar. Rezar para que, de alguna manera, se calme y que podamos continuar viviendo. Muchas veces resultaba y muchas veces no. Yo diría que la mayoría de las veces no resultó. En el caso de Jacob, sí resultó. Pero en el caso de nuestro diaspórico, no. Creo que esa actitud diaspórica de prepararse apaciguando, preparando un enfrentamiento y rezando, quedó, de alguna manera, relegada, desde que tenemos un estado propio, desde que tenemos una tsarrá, ya no apaciguamos más. Si hay un enemigo, lo enfrentamos. Si seguimos rezando, si seguimos preparándonos para el enfrentamiento, pero la teoría de apaciguar ya no es válida hoy en día. Lógicamente que esto es Jacob, que era una figura galúptica. De alguna manera, estuvo 22 años por fuera de Israel y no tenía ni ejército, ni nada para su defensa preparada. Y hoy tenemos una situación muy distinta que nos permite enfrentar situaciones pidiéndole a Dios, rogando, pero preparándonos a nivel humano, a nivel militar, etc. Este cambio es un cambio de chip muy importante, porque durante siglos no creíamos que nuestro pueblo podía tener un ejército. Cuando el movimiento sionista empieza a promover la creación de fuerzas de defensa de algún tipo, en el principio eran como mitajón en diversos sitios, nadie podía creer que el pueblo judío después de 19 siglos podría nuevamente empuñar las armas y defenderse y luchar por su propio destino. Y ese chip lo cambió el movimiento sionista. Entonces pasamos de una actitud diaspórica a una actitud de enfrentamiento en caso que somos perseguidos, en caso que se nos quieran desvincular, en caso que nos quieran desautorizar, en caso que nos quieran sacar toda validez de nuestra presencia en Eres Israel. Shabbat Shalom y Mevorach